¿Listo? Vale Para cantar un corrido Debe tenerse cuidado Este corrido lo escribo Al señor Juan Maldonado A grandes rasgos amigos Su vida voy a cantar Nació en el estado de México De la mera capital Su infancia De él fue muy triste Nunca la puede olvidar A Chautla Estado de Puebla Lo llevan a radicar Pensó mi vida ha cambiado Y le tocó sufrir más Su abuela también Su tía Él nunca las va a olvidar Por la vida que le dieron Siempre las va a recordar La fecha no la recuerdo Regreso a la capital Trabajo con un hermano Problemas no han de faltar Las razones me las reservo Problemas hay que evitar Te va Juanelo Con mucho cariño Y arriba el chilango Este corrido se lo dedico A ti y a tu esposa A los diecisiete años A las vegas él llegó Como todo un emigrante Ahora él sobresalió Ahora no lo manda nadie Ahora él es el patrón Juan y su hermano Álex Hombres de buen corazón Ayudan siempre a la gente Sin preguntar la razón Acompañado de mi amigo Octavio De Michoacán Ahora se siente orgulloso Ahora ya es muy feliz Dos hijos que los adoran También su esposa Nay Juan cuenta con cinco hermanos Todos de gran corazón Las vegas son gran testigo Y el que escribió esta canción Ya con esta me despido Disculpen lo mal cantado Este corrido compuse a La familia Maldonado Ahí te va Juanelo Ahora sí se siente